Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal están? Espero de corazón, pero que muy, muy de corazón, que bien. Yo sé que ya a estas alturas hay una infinidad, un mar, un océano de reviews de Watch Dogs 2, así que no me voy a explayar demasiado sobre lo que hace a una review. Una review, voy a dar unos cuantos pensamientos, ¿no? Voy a ofrecer algunas reflexiones muy particulares, muy propias, muy mías. Primero y principal, hay muchas personas que me preguntan, que me dicen, Dross, ¿vale la pena Watch Dogs 2? Y la mejor respuesta que yo tengo es la siguiente, ¿jugaste el 1? Porque si el primero te gustó, el segundo te va a gustar muchísimo. Si no lo has jugado, lo mejor que puedo hacer es que te veas como completa la gente un par de emisiones en YouTube, para que tú más o menos le pilles la onda, el espíritu al juego, y tomes la decisión por ti mismo, y claro que sí, como no, por ti misma. Habiendo dicho ya esto, que considero que básicamente es la reflexión sine qua non, basada en la pregunta, ¿qué más me hacen? Quitando ya esta piedrita angular del camino. Bueno, quiero contarles algo, algo que me sale muy de adentro en el Cocoro Game. Para tú comenzar a hablar de Watch Dogs 2, necesariamente, tienes que hacer algo necio pero útil, que es compararlo con el papito de todos los helados. En este caso, para que la comparación no sea muy justa, vamos a calibrarlo con el 5, porque ni modo que lo hagamos con el antefauto 4, que ya es muy viejo, ¿no? Ya la comparación de por sí es injusta, porque el antefauto 5 no es un juego nuevo. Pero entonces vamos a ponerlos a los dos en una balanza. Y cuando lo hacemos, yo digo lo siguiente, ¡Pau! Watch Dogs 2, obviamente, se ve más bonito. La ciudad de San Francisco es espectacular, espectacular. La jugabilidad es mucho mejor en Watch Dogs 2. Los vehículos se conducen de manera a peligro de boca. Las posibilidades que te da el hackeo son gloriosas. Una vez que lo sabes usar, una vez que remontas esa curva de aprendizaje que en un principio parece tan intimidante, te sientes como un dios o como una diosa y te diviertes como enano. La acción en Watch Dogs 2 es mejor. Puedes jugarlo en un modo que a mí me gusta decir de manera chavacana, por no tener que decir stealth. De manera chavacana yo digo, lo puedes jugar como Solid Snake. Como Snake. ¿No? Así es que lo juego yo como un ninja, ya me voy escondiendo detrás de todas las paredes, de todas las puertas, de todas las cajas y voy, lo apunto, en la cabeza del tipo que decía ¡Pah! Y me encanta cuando todos los demás se asustan, cuando todos los malos van, cuando toda la policía o todos los guardias o todos los pandilleros van y dicen ¿Qué pasó aquí? Vamos a buscarlo. Y me escondo y los espero y poco a poco los voy despachando como si fueran corderitos. en resumen Watch Dogs 2 tiene muchas cosas mejor que Grand Theft Auto V salvo una. Grand Theft Auto V te cuenta una historia y te desarrolla unos personajes de una manera absolutamente superior y maldita sea eso hace toda la diferencia del mundo. Eso hace tanta diferencia tanta, tanta es tan inconmensurablemente importante esto que acabo de decir que ¡Pah! lo pones en la balanza y ¡Pum! ¡Listo! Ya está. Chao Watch Dogs 2 Miren ustedes qué curioso, ¿no? Pareciera que fuera algo obvio pero nunca deja de sorprender. Watch Dogs 2 tiene el mismo problema que Watch Dogs 1 la historia está bien no la puedes comparar con una de Grand Theft Auto es otra cosa es otro enfoque es otro sabor es otro tipo de personajes no tiene nada que ver no estoy hablando de eso no te estoy diciendo bueno, es que el tipo de historia que se maneja en Grand Theft Auto me gusta más y por eso Watch Dogs 2 no me gusta ¡No! ¡No! Si estás pensando eso ya estás cagando fuera del perón hay que ponerte mira dos ojitos en cada nalga para que veas contemples la cagada que estás poniendo no es eso lo que quiero decir escúchenme lo que yo estoy diciendo es que hoy día dirigir un juego es casi como dirigir una película en muchos aspectos es de hecho como dirigir una película y si tú no eres un director competente y si tú no eres tampoco un guionista competente el proyecto cagó se jodió todo que el último apague la luz si a ti te gusta escribir cuentos o libros si tú has hecho tus propios cómics o sueñas con hacer tus propios cómics o tus propias novelas gráficas si a ti te gustan las historias si tú eres de hecho una gamer o un gamer veterano y disfrutas eres aficionada o aficionado a los argumentos en los videojuegos si tienes un ojo para eso Watch Dogs 2 te va a estar molestando en cada momento porque no pueden dejar de ocurrirse de formas a lo largo de esta historia en que el argumento pudo haber sido contado o dirigido de manera mejor el juego de hecho tiene un problema con eso voy a poner un ejemplo y este ejemplo viene un spoiler chiquitico chiquitico así diminuto diminuto hay una serie de misiones secundarias que involucran a un hacker legendario que es capaz de valga la redundancia hackear malograr el software de los teléfonos móviles de los smartphones él mete un gusano en los smartphones y en los mensajes de texto comienza a aparecer de cerebro o en inglés brains y por supuesto ese virus se llama zombie los zombies más clásicos que le gusta comerlos esos cerebro bueno este hacker hace eso entonces nuestros protagonistas de la mano por nuestro gran héroe marcus están buscando al tipo lo están rastreando entonces la historia se desenvuelve tienes que ir ver lo rastreas llamas tus colegas hackers te dicen no mira ven para acá ven para allá ven para allá y a la final a la final esa saga de misiones están interesantes termina en ok le fregamos los planes al tipo el hacker le fregamos los planes listo vámonos a nuestra casa nunca le ves la cara al tipo o sea no existe una confrontación final no existe un clímax no existe un cierre una metida de tapa satisfactoria nunca le llegas a ver la cara nunca llegas a hablar con él con este personaje tan legendario todo termina de una manera en que tú con el control en la mano te quedas ¿qué? ¿ah? ¿eh? ¿oh? y ahora y eso fue todo y carajo en eso se resume todo el juego ¿que te vas a divertir muchísimo jugándolo? sí ¿que tiene cosas súper satisfactorias? sí ¿que tiene personajes interesantes? sí ¿que vas a hacer cosas que te vas a reír? ¿y las vas a disfrutar inmensamente? sí pero el argumento tiene carencia y luego otro spoiler chiquitico en la misión final cuando vas a confrontar al villano es como si el director del juego amigas amigos eso es algo que yo siempre digo tú ves que van a lanzar una película dentro de poco y te pones a pensar será buena esa película será mala no se puede juzgar algo por el tráiler será buena será mala o peor todavía nos dejará ni fu ni fa cuando salgamos del cine nos dejará como el orgasmo menos intenso y más mediocre del mundo porque si es mala por lo menos me puedo dar banquete luego en internet haciendo la mierda si es buena caray fue una buena inversión ir a verla y si es así regularonga ¿cómo hacemos para saber? ¿cómo hacemos para predecir esto? les voy a dar un truco ustedes se meten en el internet movidatabase.com y averigua quién es el director no los actores el director de la película con eso tú eres capaz de predecir en un 80% si va a ser buena mala o regular cuando tú ves que una película está dirigida por Cuente Interantino ¡ah caramba! cuando tú ves que está dirigida por un Dino de Laurentiis cuando tú ves que está dirigida por un Steven Spielberg cuando tú ves que está dirigida por James Cameron cuando tú ves que está dirigida por Uwe Ball tú dices paso paso no, 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 no cuando tú ves que está dirigida por el tipo de Underworld tú dices me entiendes y les digo algo les cuento algo muy gracioso en los videojuegos es igual es igual cuando tú tienes que dirigir el proyecto todo cae sobre tus hombros tú lo estás dirigiendo y ese spoiler chiquitico al final cuando acabas con los planes del malo cuando el juego termina tú notas que este director tiene exactamente en buena parte el mismo problema que el de Watch Dogs 1 pero tres veces peor el tipo no te sabe terminar la historia el tipo no tiene concepto del clímax el clímax el momento cumbre disculpe el momento cumbre no tiene concepto de eso y el juego termina sin pena ni gloria y a pesar de todo lo que te divertiste jugando a pesar de todas esas experiencias geniales esto se echa mucho en falta por algo Watch Dogs 2 pasa sin pena ni gloria a pesar de ser técnicamente maravilloso y por eso juegos como Red Dead Redemption van a estar en una palestra por los siglos de los siglos amén ¿sabes qué da pena de Watch Dogs 2? es obvio que no lo hizo una persona lo hicieron varias personas el problema es que una parte del equipo se nota en Ubisoft que es el mejor del mundo si lo estoy diciendo del mundo en lo que hace y el otro no es que sea malo es que simplemente es amigas y amigos yo sé que entre ustedes hay muchas personas que que quieren hacer sus propios videojuegos es el mismo principio que cuando estaban en la escuela y tenían que hacer un grupo para hacer los trabajos rodéense de gente buena ¿oyeron? rodéense de pura gente buena porque cuando tú vas a entrar a un mediocre o a una mediocre en el equipo es como la manzana podrida tan triste puede ser la persona más chévere del mundo pero es la manzana podrida y ese es el defecto del juego el único defecto que tiene el único gran inmenso gigantesco colosal defecto que tiene ¿ven? es una manzanita podrida y te jodió todo el árbol ahora sí lo recomiendo mucho sobre todo si te gustó Watch Dogs 1 ya es una cuestión de gustos hay personas que dicen que no que Aiden Pierce es mucho mejor protagonista que Marcus a mí Marcus no me disgusto para nada es el mejor hacker del mundo el mejor el mejor pero sus motivos no son ni tan dramáticos ni tan sólidos como los de Aiden Pierce es mucho menos dramático es mucho menos dramático es un idealista él ¿no? Aiden Pierce yo le doy especial énfasis a los villanos porque para mí son los personajes más importantes de una historia a ver nómbrame una película grandiosa nómbrame un juego grandioso te garantizo que tiene un villano que tiene un villano legendario los villanos de Watch Dogs 1 los dos porque eran dos en Watch Dogs 1 mejores aquí es un hipster que es bastante hijo de puta pero Dawson se llama ¿qué es raro? porque aún así lo recomiendo mucho porque te vas a divertir bastante y le vas a sacar mucho jugo pero a nivel argumental que por lo menos para mí para este servidor es tan importante no es la gran cosa pero bueno es una pequeña reflexión más que una review amigas y amigos eso ha sido todo espero que el video les sirva de algo y los haga hecho pensar les mando un gran abrazo y hasta el próximo videoblog nos vemos